Los directos los hago en Twitch y los enlaces están en la descripción. Vamos a ver, vuelve, hoy sí, ahora, aquí, para todos ustedes, para todos vosotros y vosotras. Vuelve el bodevil y vuelve me cambio de familia. Que era la otra opción, hace un par de días que hice directo que ahí puse me cambio de familia o hermano mayor. Vimos ser hermano mayor y ya vamos a ver hoy un me cambio de familia, ¿no? Así que vamos a ver este, Fátima y Maripaz, no sé, un aleatorio. Tampoco sé nunca ni qué van ni nada, los voy a poniendo, los veremos, acabaremos viendo todos. Hay muchos directos por delante, aunque hay unos cuantos, al menos están ahí. Espero que no me pase como ven a cenar conmigo, que se fue una putada de cuando se acabó. En fin, pónganse cómodos y nada, vamos a ver esta maravilla audiovisual de la televisión de hace tantos años, no es tan vieja. Cada semana elegimos dos familias por toda España. Esta semana, en Saló. Saló es mío, qué gran clip. Saló es mío, Saló es mío. De Fresita, en Gran Hermano. Al final ha ganado la tía, pero tuvo un montón de clips, ese Gran Hermano. Como, Aida, Aida, que duele. Y la puta vaca entrando. ¡Aida! Después acabó como soldado de fortuna en un programa de llama y gana a las 12 de la noche. El destino de los fracasados. Fresita, allá donde estés, mandamos un besito. Yo y todo el chat. Tarragona, la familia Pociello. Viven al margen de los horarios y los convencionalismos sociales. Fátima y Ramón viven con Mireya. Hija de Fátima. Es la hija de Fátima, ¿vale? Su pareja, Salva. La pareja de Mireya, me imagino, ¿no? Es que había entendido que vivía, que tenía dos parejas. Pero no, esta es la pareja de la hija, ¿no? O sea, el yerno. Y el hijo de ambos. Vale, sí, sí. Alex. A excepción de Ramón, ninguno de ellos tiene un trabajo fijo. Pero esta circunstancia no ha conseguido acabar con su alegría y sus ganas de fiesta. Solo cura Ramón, ¿no? Y la familia. En Los Ángeles de San Rafael. Uf, Los Ángeles de San Rafael, ¿eh? Ciudad conocida o localidad conocida por el incidente del restaurante. Era el restaurante de Jesús Gil, que se desplomó, ¿no? Puede ser, era allí, ¿no? La familia Macarro. Trabajadores y extremadamente responsables. Maripaz es una mujer incansable que trabaja como leñadora. Atiende a una familia numerosa y cría con severidad a cuatro hijos. Los dos mayores, Cecilia y Álvaro, son hijos de Kiko, su actual pareja. Parecía vagabundo, tío. Este señor, tío. Y Alba y Marcos son hijos de ambos. Una convivencia que provocará críticas dolorosas. Da toda la impresión de que eres una mala madre. Ya he hecho la faena que tenía que hacer. Ya cumplí. Arrascarte. Ya cumplí. Bueno, a partir de hoy voy a arrascar. Pero estos son avances, ¿no? Siempre hacen lo mismo. Ha nacido para divertirse. De reunir amigos en casa, de salir de marcha. Salir de marcha, de la ley de juego de futebol. Yo no tengo horario para me levantarme. Yo me levanto igual a las nueve de la mañana que a las cuatro de la tarde. Me la suda. Que soy de acostar muy tarde. De acostar muy tarde. Soy adicta a televisión. No he dicho televisao. A las dos, dos y media, hasta las tres. Carne de sálvame. Deluxe. Como buena mujer brasileña, Fátima es coqueta y le gusta sentirse femenina. Nunca salgo a la calle sin me pinta labios, sin poner un poquito de maquillaje, pintar los ojos. Tengo una hija que se llama Mirela. Mirela está... Ese peinado muy 2010, eh, tío. Joder, eh. Por lo general, y bajo mi criterio propio, sobre todo bajo mi opinión, qué mal le sentaba a las mujeres ese peinado. El flequillo ahí, como súper plancha y súper liso. No simpatizaba yo con ese corte capilar. Y se llevaba mucho en la época. Mirela, Mirela ha estado siempre muy animada. Mirela, Mirela y yo canto futebol. Tiene que dormir de 8 a 9 horas. Pues la Mirella tiene que dormir 10, 11 horas, porque si no, no vale. La Mirella habla de sí misma en tercera persona. O sea, hay que ser retrasado mental. La mujer que venga a mi casa, a mí me gustaría que fuera, pues, una persona abierta. No sea nada... Sejigueras de estas, maniáticas, ni... Vale. Ni tocapelotas. Ah. No me gusta que me pongan normas, porque ya soy mayorcita y ya sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Pues vete de casa, que tienes 26 años, tío, que estás ahí chupándole la sangre a Ramón. Mirella, por favor. Que si no me entiendo mal, estás con tu marido y con tu hijo. Ah, si eres mayorcita para unas cosas, también eres mayorcita para otras. Pero, si Fátima y Mirella están tan ocupadas, ¿quién se encarga de la casa? En casa, generalmente, lo hago casi todo yo. Ah, vale, que también estás Salvador. Mirella y Fátima, por mucho que digan, verdaderamente no se cansan mucho. Ah, ya que estás ahí sin hacer... O sea, qué decir, sin... De regalado, vamos a decir, ¿no? O sea, estás ahí porque eres pareja de... Y, pues mira, la casa será grande. Bueno, está bien, ayudas. Ayudas y te callas. Eso es lo que hay que hacer, Salvador. Ah, señor, desde que te levantas hasta que te acuestas. O sea, no hacen prácticamente nada. ¿Qué has hecho para comer? Risotto. ¿Risotto? ¡Oh, qué bueno! Están tupiendo, tal, se levantan de la cama, se van a ver la tele, después se enfalman con la comida, con la siesta... O sea, no hacen nada. Y se parte el tío. Pues has tenido un hijo, ¿eh? Con ese escombro de mujer. Eso sí que es para reírse. Fátima... Mira a Ramón cómo baila, ¿eh? Lo más contento. ...y en España a Ramón, su actual pareja, hace 17 años. Y cuando sí, ¿no? Hace 15 años, brasileña. Qué ritmazo, ¿eh, Ramón? Tenería como alegre, divertido... Se te ve un tío bastante divertido. Y tolerante. Oye, un partidazo, Ramón, ¿eh? Toda la economía familiar se sustenta en Ramón, que, aparte de su trabajo como funcionario de prisiones, también fabrica artesanía con cuero. Joder, el tío no para. Pobrecillo, Ramón. ¿Dónde te has metido? Que solamente estoy yo trabajando en la casa, pues, es una situación un poco extrema. Está muy cerrado. Vendrá Fátima ahí. Ramón, tendrás que buscarte otro trabajo, otro trabajo más, porque queremos salir de fiesta yo y Mirella, en jugar a potébol. Mercado de trabajo y, bueno, ya sabemos la situación actual del país, ¿no? Maripaz trabaja desde hace años como leñadora. Trabajo es más bien un hobby, esto es una diversión para mí, ¿sabes? Me desestresa. Trabajo duro, ¿eh? Es una mujer inquieta que necesita actividad las 24 horas del día. Sentada, nada. Como me sientes, la joder más, o sea, que es que no puedo. Pues yo soy la Kelly en mi casa, la Kelly en día. Lo hago todo. Según su marido, Maripaz es una mujer de carácter que no tiene reparos en decir lo que piensa. Le pese a quien le pese. Maripaz es muy nerviosa, es muy fácil alterarla. Esto depende un poquito de cómo se levante por la mañana, pues, oye, es que es muy cariñosa. Pero qué pintas tienes, tío. Y otro día muy arisca. Y a lo mejor puede cambiar el tiempo a mediodía, ¿eh? Es que es muy fácil discutir con ella, que es lo antiguo. La firmeza de Maripaz se hace evidente en la educación de sus hijos. Yo como madre soy la mejor. The best. Estricta, dura. Pues ya no serás la mejor. Escribe el nombre, ¿vale? Ojo. O te hostio, que soy la mejor madre, ¿vale? No vengas a dejar de derecho, ojo. Y vosotros igual, Álvaro. ¡Ojito! Me han sacado muy buenas. Sí, como tienen ahí, me han visto al niño. Haciendo los deberes ahí, parece que tenga, que tenga los deberes en la labra de planchar. En el escritorio ahí, que tiene la ropa un poco amontonada al lado de la libreta. Hemos regalado unos ordenadores. Lo usan solo para cosas escolares. La alimentación no es su fuerte. Por razones prácticas, en esta familia se consume todo congelado. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Facilidad y comodidad. Uso más congelados que otras cosas. Hostia, tiene un arcón. Pues sí, para tener un arcón en casa, tienes que tener ahí bastante material. Fátima tiene claro que un cambio de aires le vendrá bien, mientras Maripaz se prepara para lo peor. Yo me cambio de familia, principalmente por mi hija, Mirela, que es casada y tiene un niño. Y a veces ella se espabila un poquito más como dueña de casa y madre. A ver si espabila a su hija. Pues lo que yo quiero es que mis hijos vean lo que hago, ¿sabes? Que lo doy todo por ellos, que valoren todo. Bueno, amor. Tres besos, ¿eh? Como los rusos de la muerte, como los mafiosos. Y tú, cuidadín, ¿eh? Porque si ven una chica exuberante, rubia, no va a atacar con el culo. Ay, qué risa. Álvaro, estudia. Estudia a los deberes que de lejos te llegan las collejas. ¿Tú, acaso? ¿O te quedas sin menestra de verduras congeladas? ¿Tú, hazle caso? ¿O te quedas sin palitos de merloza? ¿Tú, hazle caso? ¿O te quedas sin... Nada, que a cada hijo le amenaza con una cosa. ¿Te quedas sin varitas findus? ¿Eh? A todas las amenazas con algo de comida congelada. Mira, el padre de familia, ¿eh? Es que... Qué pelazo. Yo, te lo juro, que a mí me dicen estos dos. Y yo pensaría que este es el... A ver, mi respeto es al señor. A ver, lo respeto es que le puedo tener a una persona que ni conozco. Mi mujer dice que este es el abuelo, ¿sabes? De los niños y me lo creo. Castigadísimo ese señor, ¿eh? ¿Tú, acaso? ¿A los deberes? ¿No ves? Es que... Yo pensé que era su padre, ¿sabes? Este, el padre de ella. Está ayudándole a echar un cable, ¿sabes? Ese tipo de... De... De familia, ¿sabes? Que el abuelo, pues, está siempre por ahí echando un cable, ¿sabes? Y ando con los críos. Está jubilado. Pues no, no. Es el marido, ¿sabes? Esa es la prueba. Es el marido. Ese beso, he visto besos con menos pasión. No sé. Y la desolada. Adiós. Adiós. Parece que las primeras pistas sobre su destino le resultan curiosas. Me toca, me destino, Los Ángeles de San Rafael, Segovia. Madre de Dios, no esperaba nunca que fuera tan leia. A ver que no es... Tu destino es Salou, la madre que me parió a Tarragona. ¿Qué pasa? Yo creo que es un condominio cerrado. Mira que chique. No digo nada. A ver que me toca de familia ahora. Yo quiero que se haga la gente divertida. No, no, no me apetece que la gente sea amargada. Nada más de Ramón parece un cielo de tío. Un sol sin ironía. Pronto conocerán los inconvenientes de su nuevo hogar. La casa parece hablar por sí misma. Uy, uy, uy. Creo que hay demasiados niños por aquí. Uy. Está desordenada ya por fuera y todo. Mira, qué pato más grande. ¿Qué te pasa? Tienen un pato ahí. Tienen un pato como si fuera un perro ahí con una casita y todo. Uy. Y hasta aquí el pijo, el pijo tiquismiquis. Pues yo me crío en una granja y eso es mentira porque cuando... Eh, te jodan. Huele mal. Hostia. Eso lo ha puesto en edición. Tengo mis dudas, ¿eh? Ay, maño, ¿qué me espera? Hostia. Pues está medio vacío. Golosos son, ¿eh? Creo que se tienen ahí la tarta, la bebida. No, el chocolate, madre mía. Tendrán unas tacharias. A ver, la nevera. Tendrán unas tacharias. No como vosotros, ¿eh? Que coméis ahí de... Tendrán ataques findus. Habrá que ir a comprar. Aquí hay fiestuqui, fiestu... Habrá que ir a la sirena. Fiestuqui, fiestuqui. Lo primero que ha hecho, ¿eh? Mira los congelados. Eh, esa te entiende. Que no veo nada de comida. Madre mía. Tengo yo uno y ahí está. Bueno, pues ellos tienen más. ¿Qué más da? Ay. ¿Pero esto vestido? ¿Se va de feria por ahí o qué? Vamos, para hacer una gallina. Están vestidos, trancos. Ese poster lo hemos tenido todos. Ellos tienen el mismo. Hay ropa sucia. Se me van a dar mi hermano en la comunión, creo. Uy, que cuarto y boño más sujo y asqueroso. ¿Qué crees que son estos de aquí? Yo estaba pensando. Yo he dejado una tarta que ha hecho el mío Salvatore. El marido de la Mirella. Y he hecho una tarta. He mandado a hacer una tarta. Y no tengo nada aquí en los bombones de recibida. No tengo nada. Está flipando. Te he dejado hasta gin tonics. Y allá no le han dejado nada para cuando llegue. La pareja de la casa. Y los niños son los nietos. La pareja de la casa y los niños son los nietos. Es que son sobre todo él. Pero es que ya... Igual engaña un poco. Pero también parece mayor, ¿eh? Cintas. ¡Hala! Cuanto pu... ¡Ah! ¡Qué gente más sucia y asquerosa! Mira, y aquí solo se come batatas. Mira. Batata, batata. Batata. Por todo lado, batata, batata. Yo voy a pasar hoy en esta casa. Chuchería. Espero que sea una familia menos divertida. Porque si no, yo voy a pasar muy mal, ¿eh? Las dos han criticado lo mismo. A estas alturas, ambas mujeres se sienten fuera de lugar. Ha llegado el momento. Maripaz conoce a su nueva familia. Por primera y única vez, opta por mostrarse recatada y se guarda su opinión. ¿Qué te ha parecido la casa? Me ha parecido. ¿Eh? Distinta a la mía. ¿Sí? ¿Es diferente? Es diferente. ¿Sales mucho por allí o poca fiesta? Me ha parecido con mis niños. ¿Sí? Bueno, pues entonces has venido de vacaciones. Y hoy empieza la fiesta, porque hoy nos vamos de fiesta. Caray. ¿Fiesta? Hasta las siete de la mañana no llegamos. Mi madre desayuna y cuando termina de desayunar a las seis de la mañana, que cierra una discoteca, va a desayunar, desayuna tranquilamente y después se viene para casa con la barriga llena y a dormir. O sea que... Yo ahora tengo que salir de marcha. Me tengo que maquillar. Vamos, no tengo que maquillar. Me tengo que poner las plumas que he visto ahí en el armario. Bastante diferentes. A ver, bastante diferentes en lo que es la manera de vida, ¿no? Yo voy así, madre. A ver, no es como es. Eso hay que aceptarlo. O sea, si empezamos ya a tocar donde no se debe, pues luego vienen los problemas. Me he dado cuenta que dicen muchos tacos, me cuesta una foto. Muy bien. Maripace. Tiene muchos tacos, le cuesta una foto. Eso ha sido el chiste, ha sido un remate o una incongruencia. Es casi, casi lo que me esperaba. Fátima creo que se va a sentir diferente. Ella está acostumbrada a una vida mucho más tranquila y que se lo den todo prácticamente hecho. También Fátima se enfrenta a las presentaciones. La acogida es muy diferente. Su nuevo hogar no es precisamente una fiesta. Pues nada, que sea bienvenida y que lo pase bien también. Como no tenemos nada preparado, si te vale para cenar unos sándwiches, pues te digo dónde están todas las cosas y lo vamos haciendo. ¿Qué quiere decir sándwich? Qué cara tiene, está flipando. ¿Tú verás o si prefieres hacer otra cosa de cenar? Si prefieres hacer otra cosa de cenar, pero vas a tener que hacerla tú. Yo soy un poco inútil. ¿Y no hay alguna pizzería que pueda pedir una pizza? Hay pizzería o hay pizzerías en el congelador. Bueno, hay frutas. ¿Frutas? No creo que haya. Tras un recibimiento tan tranquilo, nada hace presagiar lo que acabará ocurriendo. Tengo toda la impresión de que eres una mala madre. Bueno, no me pongáis avances. Mira qué pizzería está haciendo. Una pregunta, ¿no hay spray de mosca? Sí, debería haber. Sí, debería haber, pero no sé dónde. Así que buenas noches, me voy a hacer un sándwich. ¿Sí? Sí, esto. ¿Tienes alguna camiseta aquí así chula para combinar con el pantalón? Te puedo dejar una camiseta negra. Vale. Si tú te sientes cómoda con esto. Así de leopardo. Te la quieren disfrazar. Bueno, chicas, venga, nos vamos de fiesta. ¿Tu mujer va a tener 10 días de vacaciones a lo grande? Pues aquí, te ha dicho ya que se dedica. Pues vamos a tener un poquito crudo, ¿eh? ¿Por? ¡Ay, la pizza! Madre mía. La pizza está más negra que la entrepierna de Antonio Machín. Se ha queimado. Se ha queimado la pizza. Ah, ¿y usted está tomando cerveza? Yo sí, yo bebo la cerveza. ¿Puede? Pues no me gusta mucho. A mí que me gusta un poco echar. Y a mí me encanta bailar. A ver si me levan en alguna discoteca de aquí para bailar. Porque a mí me gusta bailar. Yo en una discoteca que no me gusta bailar. El pobre Antonio está ahí flipando. Ahí se le atragó en toda la pizza. La última vez que salió a la fiesta se le llamaba Guateque. La sensación de que da es que le gusta más la discoteca, el baile y todas esas cosas que el trabajo. No me ha gustado hombre, no sé, no me ha transmitido nada. Yo creo que es borracho, no sé. ¿Creo que borracho ha dicho? Yo creo que es borracho, no sé. Yo estoy bien metido ya llorando. Pues no te queda maja. Huele muchísimo. Huele muy fuerte. Huele muy muchísimo. Huele muchísimo. Huele muchísimo. Huele muy fuerte. Huele muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte bebida. Muy fuerte bebida. Lo está llamando borrachuzo. Me he caído como un tiro. Pues se me está pagando la madre, ¿eh? Madrugada, Maripaz está harta de tanta diversión y tanta fiesta. Para ella, se acabó el buen rollo. Qué joder, estaré así con ganas de irte. En una disco es la peor sensación que te pasa en tu... Hostia. Uf, qué malos recuerdos me está trayendo a esto. Nos ponemos y ya... Todavía nos queda un ratito, 45 minutos. ¿Vale? Cuando chate nos vamos. Nosotros entiendes que luego después me toca a mí. O sea, tranquilo. Estoy de mal humor porque me están tocando los... Está hasta la pelfa. Están jugando conmigo. Me hace muy fuerte que pregúntenos con mi buena educación. Que si nos vamos ya, me digan que no. Es que esta mujer se queda aquí hasta las 6. Pero vamos, que donde las dan las toman también te lo digo, ¿eh? O sea, tenedlo muy claro. Joder, ¿eh? Después de haber visto muchos me cambio de familia. O sea, esto es lo más laxo y lo más like que te puede tocar. O sea, te estaría ahí partiendo la pana. En la disco, después de todas las cosas que hemos visto, esto no es nada. Antes de que cierren, nos vamos. ¿No estás cumpliendo? ¿Vamos a desayunar o no? Claro, pues vamos a desayunar. Oye. Yo quiero cumplir. Si la que no quiere cumplir ahora es tú. ¡Vamos en Florida! Yo quiero cumplir. Las normas de Fátima, para ella, para Maripaz, yo creo que va a ser un poco difícil. El Ramón, ¿eh? El Ramón y con 52 años, el tío, ¿eh? Es un chaval. Me gustaría que nada antes el ascensor vomitase ahí encima de todo. ¡Perdonad! Es que he puesto pedo. ¿Y las noches de dos? Bajo mi punto de vista, ¿vale? Es lo que te digo, es eso. Lo que he vivido en el rato que llevo. Joder, Maripaz, soy un poquito indulgente que te han sacado de fiesta y todo para hacértelo bonito y guay. Que tú en tu casa estás ahí partiendo leños a las 6 de la mañana. Joder. Tampoco hay que ser así. Vale. Esa impresión. La doctora impresión de que eres una mala madre. Me la usó la... ¿Oye? Esa idea. Pero es que esa idea es la que vas a tener en todos los lados. O sea, porque yo es lo que veo. No, 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 no. ¿Pero qué le ha dicho? La doctora impresión de que eres una mala madre. Joder. Joder. Maripaz, tío. Está bien. Qué gusto, Maripaz. Te quiero invitar a mi casa. A que me digas que soy un mal amo de José Luis. Que no sé tener mi casa al sitio. Que soy un asco de persona. Hostia, qué bien. Me la usó la... Oye. Pero es que esa idea es la que vas a tener en todos los lados. O sea, porque yo es lo que veo. En todos los lados no. En todos los lados no. En todos los lados. Han traído con pocas ganas de guerra, por lo visto. En tus ojos. No, no, no. Escucha, no, no. Escucha. No, no. Aquí se ha acabado. Se ha acabado el buen rollo. A las seis horas. A las cuatro horas de haber entrado a la casa ya se ha acabado el buen rollo. Empieza un nuevo día en Los Ángeles de San Rafael. A Fátima le cuesta acostumbrarse a una vida tan dura y tan diferente a la suya. A Fátima está jodidísima. La tía va con la botella de lejía a chorro, eh. Se dice que se va a gastar a seis botellas por baño. Seis botellas de lejía. Perdona un momento. Estamos en una casa donde hay niños pequeños. Sí. A ver. No se me pueden quedar las botellas de lejía abiertas en el suelo. Ay, perdona, perdona. Sí, sí. Vale, vale. 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 Que asco, Madre. Que todo lo que hay aquí, que aquí hay suzeria de un año, eso no voy a hacer, eh. Es que está a puto asco la casa, sí que es verdad. Y también el Oscar este que podría haber dicho, oye, Fátima, te dejo que estés limpiando y tal. Pero mira, a ver, ten cuidado porque hay niños pequeños y podemos tener un accidente y será un disgusto. No dejes las botellas al alcance y tal. Que tanta manera de decirlo que va a lo trae. Bajo ningún concepto. Es como, tío, pues, joder, salte atento también de tus hijos. Hostia, estoy limpiando. Me mata aquí dentro de esta casa, ¿no? Yo no te he dicho, yo no te he dicho que te mates. Yo también tengo prioridades por encima de eso. Primero son los niños, segundo son los niños. Las instrucciones de ella es que ella pasa todo el día con la fregona en la mano. Ha dicho que no para un minuto. Eso es verdad. Un minuto. Eso es verdad. Entonces no sé, no sé, no sé qué tatuase. No sé, yo tampoco lo sé, pero ¿a qué cojones se dedica este señor? Ahora, qué guapo es, eh. Es que, joder, ¿qué? Es súper bello. No lo digo de broma, me parece súper atractivo. El día me lleva un poquito cansadita ya. Ya he hecho demasiadas cosas. Me he despertado a las 10 y son las 10 y cuarto, ya lo tengo bien. No he tenido ni tiempo de desayunar. En Salou, Maripaz tampoco se adapta. Se queja de todo. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que la paciencia de su familia llegue al límite? ¿Con qué medio? Pues recoger la cocina, hacemos la comida. Vale. ¿Vale? Ahora va de colegio, le llamamos mala madre en la cara antes. Ok. Ok. ¿Qué hora es? ¿Es ahora, eh? ¿Las tres y pico? Sí, ¿no? Sí. Oye, empezamos. Vamos en el mismo... Vamos con las horas así. Y la verdad que es una rosa la cubana cualquier cosilla, tía, no me jodas. Sí, sí. Así es rápido porque, vamos, y si soy yo... Yo creo que choco con ella en el término de horarios porque hoy, por ejemplo, come a las 5. Pues soy yo de juerga. Lo hace muy fuerte, ¿sabes? Mira a ver qué es lo que... Si no hay una forma para la cena. ¿La voy a hacer yo también? Para hacer la cena. ¿Sí? Lo que he visto... No querrás que la haga salva. Que es tal pobre que se quedó velando anoche, quedando con el niño. Eso que no te levantas tarde, que el niño le lleva a salva, sabes que tu madre también se levanta a tarde, que tú lo haces salva. Entonces, claro, ahora que me digas a mí, haz la comida, haz la cena, haz no sé qué, digo, espérate colega, que yo soy tu madre. Y entonces yo no tengo por qué hacer esto, ¿vale? Tú tienes que hacer lo que haría mi madre. Lo que hacer tu madre. Y luego ya después, ya diré yo lo que quiero hacer o lo que, ¿sabes, pretendo? Ya, pero es que entonces tendríamos que cambiar las tornas, ¿sabes? Ya, pero es que... A ver, las tornas. Papel pone y yo me tengo que limitar a cero, o sea, ahora mismo me estoy haciendo una cosa que no tengo que hacer, o sea, ojo, porque yo soy tu madre. ¿Mi madre no pone que cocina? ¿Qué hace ella la comida? Joder, pero mayormente pone que es el salvista. Que salva, que salva el que hace normalmente la comida. Mi marido hace las cosas en casa, cuando yo esté trabajando, que tengo cuatro horas libres dentro de mi casa. Entonces, evidentemente, que para cuatro horas libres que tengo yo dentro de mi casa, yo las aprovecho para estar con mi marido y con mi hijo, no limpiando ni fregando. Mi madre hoy haría la comida, porque ayer hizo la fiesta, ayer hicimos una fiesta, recoges tú, ¿por qué? Porque la fiesta, pues, es de mi madre, ¿sabes? Entonces recogería ella, yo no voy a recoger la fiesta, ¿sabes lo que te digo? Sí. Es que hoy es domingo, ¿sabes? Pero a partir de mañana vas a ver. Mi madre se levanta, se toma su café, cuando se levanta, se sienta, se pone a ver su Ana Rosa. ¿Quieres ver? Eso es lo que yo quiero oír, porque claro, bueno, es que lo quiero. ¿Sabes? Maripa, parece que tiene bastante temperamento. Pobre Salva, estoy jodido, sácame de aquí. Creo que se le bajarán los humos, porque si ella tiene temperamento, mi mujer tiene mal. En Los Ángeles, la mañana ha sido larga y dura, pero aún queda la tarde. Fátima está a punto de descubrir las dificultades de algo que desconoce, trabajar. Algo que desconoce. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Bueno, mucho gusto, Fátima. Yo, Jesús. Bueno, entonces ahora voy a subir para cambiar, ¿vale? Bajo en un momento. Está puesto de militar y todo, ¿eh? Bueno, Jesús, ya estoy aquí. Tómonos guantenitos. Mira, la alineadora guapa aquí que tú vas a llevar para el campo. Muy bien, muy bien. Ahora lo veremos, a ver. Mira, vamos. ¡Fátima! ¡Vámonos! ¿Qué hace esta mujer, macho? ¡Tranquilo! Estoy acostumbrada a trabajar con tranquilidad. Se pone nervios y prisa. Estoy acostumbrada a trabajar con tranquilidad. O sea, a no trabajar. ¿Por dónde viene? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pero si iba bien vestida antes, porque se ha cambiado. Iba mejor, ¿no? Con la camiseta de esa estilo militar. Esto se trata de coger troncos y echarlo dentro de la furgoneta. Hasta que yo te llegue a parar. Yo que pensaba que iba en una casa de gente machosa, que gusta de bailar, que gusta la festa. Mira donde estoy. ¡Lenadora! ¡Venga, hombre! ¡Hace tarde! ¡Venga! ¡Hace solo fácil! ¡Descargar y descargar! Si tú dices que mañana es peor, mañana... ¡Hoy por la noche me voy, ¿eh? ¡No, que no te vayas todavía! Cuando venga, ya no estoy aquí. ¡Hola! Te lo digo una cosa. Este es un trabajo durísimo para una mujer, durísimo. Pues el trabajo de maripas que se ha dejado ella. ¿Y este de qué trabaja? ¿O es el amo de casa? Mira, ¿sabes qué te digo? Yo prefiero cobrar mil o dos mil de cobrar cinco o seis o diez con ese trabajo. ¡No! Sua mujer con ese tipo de trabajo y él haciendo tonto en casa, que no hace nada, 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 nada. Bueno, a ver, cuidar a cuatro niños es bastante trabajo, la verdad, pero es bastante atípico, ¿sí? Es peculiar. Fátima la veo, que aparte de que tiene problemas, un poquito blanda para este tema de trabajos. La veo muy señoritinga, muy pijilla, no sé, que no la veo hecha para esto. ¿Queréis una tortilla? ¿Una tortilla, Marcos? ¿No? Bueno, sí te la hago. Tú, Alba, sí. ¿Vale? Tortilla francesa, ¿vale? Tortilla con lacasitos. Tortilla con lacasitos, en serio. Tortilla con lacasitos, de postre, ¿eh? No, no, los lacasitos ponemos trozos de tortilla y trozos de lacasitos. ¿Y qué? Son las costumbres de la gente, ¿no? Yo nunca he visto una tortilla francesa con lacasitos. Con una alimentación sana de un niño, para mí esto va muy mal. Mira, Alba. Ahí va. ¿Está bien así? ¡Fua! ¡Queima! ¡Mama! ¡Mama! ¡Clarón! ¿Qué quiere decir? Un niño es un niño. Un niño es un normal. Yo de pequeño me contaban que si me dejaba le ponía ketchup para las lentejas. Pero no hay que dejar que un niño... O sea, no hay que ceder. No hay que ceder, que decir, o sea, no está bien, no te lo mezcles, si es una puta gorrina, hazle caso a la brasileira y tómate los lacasitos de postre, ¿no? Pero yo es que estoy flipando, tío. A ver, culinariamente, analizamos culinariamente la mezcla. Quiere decir, estás mezclando huevos con chocolate. ¡Oh! O sea, no es ninguna locura. El brownie, cualquier bizcocho va a bases de huevo, chocolate. Entonces, no es que tampoco estés haciendo ahí como ninguna aberración súper, súper loca. Aún así, sí que lo es. No os hagáis los locos. Habéis flipado igual que yo. Comienza otro día de convivencia. Ante la falta de actividad y para no aburrirse, Maripaz intenta arreglar la economía de su nueva familia. ¿Por qué no os ponéis a vender vosotros aquí los cinturones y eso, Ruega? No. Claro, tío. Mucho trabajo. Es un trabajo, tío. No. Mireira ahora mismo no hace, ¿sabes? ¿Zapate o tus zapatos? Pero que da igual, yo no. Yo soy una persona que voy evolucionando, tío. Yo me pongo aquí... ¿Sabes si me pongo a vender? ¿Estás hablando de lo que no sabes, mujer? No, sí que sé. A veces estoy hablando de que hay que hacer algo. ¿No sabes de lo mío? Hay que hacer algo. ¿Qué vas? No, ¿de qué voy? No. Súper picao el Ramón. ¿De qué vas tú, payasa? Que te meto dos hostias. No, mujer. Pero si me estás hablando de algo que no tienes una idea. No, sí tengo idea. No, señora. Venir a vender aquí es desprestigiar el producto que fabricas. No, pero que no es desprestigiarlo. Sí, mujer. Que no, es gánarse la vida, tío. Es gánarse la vida. Si puedes sacar más dinero... Pero otros competidores de otro dinero. A ver, entiendo más en este punto a Ramón de decirme, ¿qué me estás contando, tío? Que yo no vendo... O sea, yo igual vende piezas de cuero como súper caras, hechas a mano, tal, que en un mercadillo, pues no es el público, ni va a vender ni un cinturón si los pone a 120 euros, por ejemplo, ¿sabes? Entonces entiendo. Entiendo que ya Antonio está calentito porque ha llamado a su hija mala madre. Puedo entenderlo. Cuando todo eran fiestas y confeti cuando han llegado, ¿eh? Estoy más con Ramón en esta guerra. La otra no tiene ni idea tampoco de a lo que se dedica ni nada. Y supongo que a Ramón se le habrá ocurrido antes vender en el mercadillo si en el caso de que poder hacerlo, ¿no? No sé. No me cae muy bien la alineadora, pero es que tampoco me cae muy bien la brasileña. Estamos ahí en una dicotomía... Me suele pasar. Pero ella no imagina hasta qué punto su nueva familia no acepta las críticas. ¿Tú no crees que esas comidas rápidas, congeladas, eso es muy malo, hombre? No, esas comidas rápidas congeladas se han usado dos días porque has llegado y no hemos salido de comprar y tal. ¿No comen verduras? ¿Comen verduras? Me imagino que se le obligan a comer esa recolección. Me imagino. Y me quedan brazos así en cabestrillo. ¿Qué le pasa? Tampoco a este también le faltan un par de primaveras, ¿eh? Al bueno de Antonio. Los purés caseros los comen muy mal. Padrazo, ¿eh? Casa cuando me desperté por la mañana, tomo mi desayuno tranquilamente. ¿Quieres una hora para desayunar? No, no, no. Para menos de las 7, menos de las 4, levantamos las 7, menos de las 4 y tenemos una hora para... ¿Sabe qué horas desperté? Era las 6. Eso es porque te acuestas muy pronto. Y cuando bajé... No estás cansada. Te cansaste muy pronto. Tú tienes mucha cara, tú tienes mucha cara, ¿sabes? Pero aquí si te vienes de vacaciones... ¿Me entiendes? No. ...haber venido en agosto. No. En agosto no hay... Yo no venía aquí de vacaciones. No. Bien, pues si no... Yo no he venido aquí de vacaciones. Ahora solo digo que tengo mucha faena para una persona sola. ¿Me entiendes? Entonces yo necesito desayunar, necesito comer, yo necesito todo y no tengo tiempo. Si lo que queremos es demostrar que tengo mucho trabajo y que está todo muy sucio, pues entretente en eso. Pero ya que pasas, también atienden las cosas que hay que hacer. Pechuga y ensalada. No me da igual. Algo, tenerlo claro porque en la 1 y 10. Se lía, ¿eh? A las 3 menos 20. A las 3 sí tenemos que estar a por los pequeños. Y tenemos que haber comido y a Cecilia hay que dejarnos la comida hecha. Entonces, ¿cómo? Hago la pechuga, ya dejo hecha. ¿Para qué coma Cecilia? Cecilia hay que dejarla la comida hecha. Tiene 12 años, no la vamos a poner ella a hacerse la comida. Eso está claro. Mira. Si es lo que te quiero decir. No, yo no estoy hablando que vos dejadla hacer la comida. Hazle la comida. Te pregunto si la dejo ahora. Sí. Preparada la pechuga. Vale, la segunda parte. ¿Y ya está? La segunda parte. Se nos mete el tiempo. Estoy fumando un piti. Se nos mete el tiempo, tía, venga. Mientras Fátima descubre el estrés, en Salou, Maripaz, aburrida, comprende lo duro que resulta hacer el vago. No funciona eso, el despertador. No, mejor no. Ya no. Yo me tengo levantado. Ya es la costumbre. Si tampoco te tienes que levantar antes. Yo estoy haciendo, mira, el perro vago, ¿sabes? Pues yo ahora mismo me siento como una perra vaga. Es agradable este día, ¿eh? Yo estoy acostumbrado a estar haciéndolo todo esto y que me duele hasta, vamos, hasta la coscursilla. ¿Que has visto el sálvame o qué? Un ratillo, sí. Un ratillo. Pues me parece que se sentirá, pues, desencajada. No está en su sitio. Por la tarde, Fátima vuelve al duro trabajo. En su nueva vida y muy a su pesar, ha cambiado la barra de labios por la sierra eléctrica. Una persona que no ha hecho nada en su puta vida, a lo mejor es estar en la sierra eléctrica. Bueno, ya se la han quitado. Pasé la tarde espectacular. Jesús es una persona que me transmite mucha energía positiva. Va a ir recurrante de ahí, ¿eh? Te quiero decir una cosa. Cuando hemos venido hoy de coger a los niños, me he parado y he cogido el correo. Bueno, me he hartado a dar vueltas de buscar el correo y el correo estaba en la basura. Estaba abierto y atirado, yo pensé que era basura. No, abierto y atirado no, había un sobre abierto, que además coincide que es el seguro del coche, la factura de la empresa de agua. Vamos a ver, antes de tirar un papel, aunque sea dibujado por el niño, me lo dice. Perdona, atiré, ya está, no pasará más. No, vamos a ver, lo que no quiero es estar todos los días. No, ya está, lo que no quiero es estar todos los días. A ver, yo creo que ha sido una buena respuesta, ¿eh? Mira, sí, perdona, no volverá a pasar. No hay más discusión, me he dado cuenta. Lo he tirado para estar limpiando, ya está. Ya me disculpé. Porque si yo tengo un documento importante, lo guardo. Yo no lo dejo tirado de la pica de la cocina. Yo lo dejo guardado. Y no soy su secretaria. Aquí. A tu marido de este. Si no hubiera otro hombre en el mundo. ¿Dónde estás, Alba, eh? Sería tortillera. No se preocupen, bebé, bebé, bebé. Sua cervecita. Los hijos, ¿eh? Creados ahí con la cálida compañía de un padrastro borracho. No me planteo mejor contexto, ¿eh? Para criar unos chavalillos. Solo falta un día para el cambio. Creo que la botella de lejía a su alcance era una señal. Era la niña y bala por la lejía porque sí. El periodo de normas y Maripaz aún tiene que respetar los horarios de la casa. O si no, se las tendrá que ver con Mireya. ¿Estoy bien o no? Está bien, estás más chula. ¿No te gustó cobras? No te gustó cobras. Una mujer hay que tener la gota, ¿no? Hay que tener la gota. Todo tiene un precio. Me gusta. Todo ruido. ¿Vale? ¿Por qué, hombre? Yo no te voy a levantar a las 10 de la mañana si no me da nada más. ¿Vale? Para evitar nuevos enfrentamientos, Ramón saca de casa a Maripaz. Pero ella no está dispuesta a callarse. Hoy hemos hecho ruido. Decirle, ah, quería descansar. Ya está. Yo puedo respetar a Mireya, ¿vale? En el término, cuando me dice, oye, tía, que estás hablando alto, ¿vale? Lo que no entiendo es que un adulto, pues está ciertas horas en la cama, ¿sabe? No tengo ningún papel de estar. No, no entro a la tía. Y yo tengo que decir lo que veo, nada más. ¿Sabes? Pero lo que te quiero decir es que todavía no me has dejado hablar. Si tú no respetas a la tía. Bueno, te voy a contar a ti porque como este hombre, ¿sabes? No se puede. No puedo opinar que tenemos algo que pasa en casa. Primero, en temas que aún no te toca entrar. A ver, no, creo que no me toca entrar. Pero es que no va a entrar nunca porque no pienso entrar, tío. Siempre te lo tomas a mal. Hombre, eres un poquito hostil, amiga. Oye, que no joder, ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Joder, pero que no iba con ninguna intención, tío. Que tú has querido llevar desde el primer día. No me acuerdo con ninguna gente. Yo decía, es que un adulto no sé qué hacer en la cama. O sea, que sabes, porque está en la cama en ese momento, que sí que tiene toda la pinta de ser una esposa. No te digo que no. Pero déjalos que camelen, ¿sabes? Es su puta casa y su puta vida, déjalos. Un día que te han marcado y tal, ha habido problemas por eso. Y ahora me tienes que lo harán. Porque yo, ahora cuando salí de casa, Es que yo no he marcado ningún horario desde el primer día. No, 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 no. Porque estoy haciendo vida de fátima. Pero entonces, ¿por qué lo nombra? Vamos a dejarlo, Ramón. Y yo qué sé. Claro, vamos a la playa y ya está. Ya se nos venía. Vaya marido me he hecho, macho. El tuyo es mejor, sin duda. Mesa y todo de lujo, ¿eh? Mantel de cinco estrellas. A ver, un cotillo no hay, ¿verdad? Ahí te he traído unas tijeras. Tira una cosa, que conste, que conste. Que si la fátima estuviera aquí, sería totalmente distinto, ¿eh? Sería eso, pero es mejor. Sería súper mejor si estuvieras de la fátima. Pues vale, pues mira, no está. Si no te cueseas, ¿sabes? No, Ramón, mira que me voy, ¿eh? No se te ocurra, ¿eh? No digas eso. No, 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 mira. Adiós, ¿eh? Hostia, Rosetti. Que me echa más corta, ¿eh? Pero Rosetti se ha enfadado, ¿eh? Se ha enfadado. No tiene camina de la pide de hacerme quedar mal. Que no, Ramón, ya estás otra vez con el que te está haciendo quedar mal, que es la mejor amiga de tu mujer, tío. Por favor, Ramón, no, no, no. ¿Y qué es que haga? ¿Te voy a poner de rodilla? Pues sí, ponte, ponte. Yo voy, vamos, tío. Pero vamos a ver, me está diciendo que lo que he montado yo, la verdad es que esto no está montado bien, que lo haría bien mi mujer. Pues sí. Como que ha dicho, no me considera amigo. Yo pensaba que lo decía por ella, pero se ve que Ramón, lo decía por Ramón, ¿eh? No le ha gustado el pollo al haste este que le ha traído. Él solo vive él y punto. Lloro es un egoísta, me parece. Si ella lo habrá dicho con el corazón, yo le he contestado también con el corazón, con sentimiento, porque me ha dolido, como diciendo que lo que había hecho estaba mal. Pobre Ramón, eres un incomprendido. Ellos están aparentando una cosa que no es. Me están engañando y lo que más me jode es el engaño. Mientras tanto, Fátima descubre los inconvenientes de trabajar. Mira cómo tengo las uñas. Mira qué pelo más asqueroso. Mira, el tío ahí como, me pasas el paté. Esta tía es insoportable y un poco tonta, pero la otra es que tiene pinta de mala gente, ¿sabes? De mala persona, la leñadora. No me caen nada bien, ¿eh? No sé. Las dos, repito, las dos me caen mal, pero la leñadora, uff, me caen bastante peor, ¿eh? Hay que usar el menos. Hacemos un cambio, un cambio de look, por aquí, cortar el pelito. ¿Quieres cambiarle el look? Un poquito, hacer la barba. Me da mucha pereza. Lo he feito un día a la semana o dos. Que Kiko lleva un look, así, muy sucio, ¿no? El pelo, así, medio grasento. Si mi marido no está arreglado, yo me peleo, porque no me siento bien en la calle, acompañada de un hombre que no está arreglado conmigo, porque siempre estoy arreglada. Él lleva el estilo, el estilo homeless, que le gusta, joder, respeta. Cambio de normas. Porque el trabajo de mi mujer es de mi mujer y yo tengo el mío. Entonces, tú mismo. No voy a trabajar. Sí, pero que él ha dicho que va a trabajar en la leña. Entonces, a partir de hoy, lo haces tú. Porque el trabajo de mi mujer es de mi mujer y yo tengo el mío. Entonces, tú mismo. No voy a trabajar. Reparto de las tareas domésticas. La habitación que durmí vosotros, por la mañana cuando despertáis, estirar la sabana, dejar estiradita... ¿Cuántas camas has hecho tú para decirnos a ellos que estiren la sabana? Está un poquito a la defensiva, parece el fari bollywoodiense. Está un poquito a la defensiva, pero igual tiene razón, ¿eh? Me hace gracia esta pelea. No sé todavía quién banco. Domingo, domingo. No has estirado una sabana. La comida se encargo yo. Y de la cena se ocupa tú. ¿Vale? Sí. No, chica, que me mete un p***o. ¿Para qué parezca un chupachuis al final? Pero no, o sea, su mujer trabaja de leñadora y se supone que está en casa cuidando de los niños, pero no hace la comida, no limpia, o sea, no hace nada. Solamente está por ahí vigilándolos. Eh... Pues vaya. Mira, como estoy de dieta, a mí como una fruta y esto me ha hecho que pancha. Pues tú preocúpate de tu vida que yo me ocuparé de mí. Sí, ya está. Sí, ya está. Vamos a trocarte. Me ocuparé de la planta baja, de limpiar. ¿Ariba yo? Sí. No pretendas que haga el trabajo de mi mujer de fuera, de casa. La cenas y lo que a ti te viene bien para que cojas y te sientas a cenar con todo el c***o ahí y los crío sin cenar y tú cenando, ¿me entiendes? Cambio de hábitos alimenticios. Hostia, le va a coger algo, ¿eh? Hostia, le va a coger algo, ¿eh? A este señor. Hostia, tiene la vena que te la patiño, ¿eh? Ahí. Se viene, ¿eh? Se viene. Se viene. Ahora que comentáis lo de las gafas, sí que son bastante extrañas. Lo que pasa es que me parece, voy a dar ya aquí mi opinión, como hijo de óptico. Lo cual no me da ningún derecho a nada, pero bueno, parece que entiendo más de gafas. Por lo que a mí me parece, es una chica que tiene mucha graduación, muchas dioptrías en larga, ¿sabes? Y le han puesto una montura que al ser un poco curva, hace parecer y tener una graduación muy alta y un cristal muy gordo, al tener un poco de curva, como que no quedan demasiado estéticas. Tendría que haber elegido otra montura. Esta es mi opinión, como hijo de ópticos, y para quien no lo sepa, soy hijo de óptico. Tanto mi madre como mi padre. Un besito a mis padres que estarán durmiendo hace ya bastante tiempo. Continuamos. ¿Tú ves normal comer tortillas francesas con chocolate? ¿Eh? ¿Tú lo ves normal? Alba come tortillas francesas con chocolate porque mi obligación es que se come la tortillas francesas. Unos días con chocolate, otros días con patatas fritas, otros días con las casitos, y si quiere que le pague la tortillas francesas encima, se la pongo. Mientras coma, me vale. Muy bien, vale. Mi obligación es que esté alimentada. La tortillas francesas con chocolate, hablando de todo, está de... Madre, pues que me la probaré. Es una exquisidad, ¿eh? Es una exquisitez. Hombre, tranquilo, te puedo dar un ataque con el corazón. No me entres en mi piel. Y yo, yo, mira, yo no quiero que te dé un ataque. No te voy a permitir criticar. Y yo no quiero que te dé un ataque. Do corazón, tranquilo. Un cambio de luz. Es que ha sido a muerte, eh, por el pobre Antonio. Mira cómo está, ¿eh? Que está fumándose el piti ahí sin respirar, ahí. Oh, qué guapo que daría, hombre. Cortar un poquito las puntitas del pelo, arreglar solamente un poquito. Que la punta no está... Sí, hombre. Para dar una forma mejor. Con lo guapo que es. Yo no sé por qué te metes con eso. Así es súper atractivo. Micaela. Me lo corto exclusivamente cuando lo considero yo. Espero que a partir de hoy pueda disfrutar mejor. Y con la ilusión que he venido. De pasarlo bien y de disfrutar máximo. Yo estuve disfrutando. A ver el cambio de la otra. Lo que sería el cambio de normas. Primer tarea, ¿vale? Que vamos a verlo. Primer norma que vamos a cambiar. Tareas domésticas compartidas, ¿vale? A ver, las tareas de la casa, pues a ver, yo no veo que se haga gran cosa. Yo limpio todos los días lo que veo que tengo que limpiar. Sí. Y hago la limpieza a fondo. Mucho, bueno. Sí, 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 sí. Pero eso ha sido antes, ¿vale? Siempre los que más se quejan porque están muchas. O sea, se tenía la casa hecho unos zorros, ¿eh? Pero ya está que todo esto es como súper incongruente siempre. A cambiar y yo voy a poner las normas. Yo he vivido antes unas normas para... Sí, sí, sí. Segunda norma. Mireira y Salva... ¿Ha puesto tareas con acento y domésticas sin acento? ¿O es como un borrón ahí encima de la...? Buscan trabajo, ¿vale? Mira, 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 perdona, se ha acabado la historia. Nos vamos todos de aquí, ¿vale? Nos vamos todos ahora mismo de aquí. ¿Pero por qué? Quiero decir, la siento tan malo del trabajo. Está muy bien, el buen rollo, ha estado muy bien. Entre nosotros ha estado muy bien el buen rollo, ¿sabes? Pero esto, a ver, a mí las payasadas... La diferencia, ¿sabes cuál es? Que lo que busque mi madre o no es cosa de mi madre, no es mi cosa. Yo podría estar pensando a mi madre, pues si estará puteada ahí, estará pasando esto, estará pasando lo otro. Y yo coger y putearte a ti. La Mireia, ella lo sabe de la sobra que la Mireia trabaja, entonces no sepa que se pone Mireia y Salva busca el trabajo. Pero lo están echando al programa. No entiendo qué está pasando, ¿eh? ¡Adiós! La madre que me parió, macho, esta familia, es que esconden todo, el mal no era una cosa, vivimos otra... Es muy fuerte, ¿sabes? O sea, que la segunda norma me ha echado, que está haciendo todo lo que tenía que hacer. Y de repente, no me jodan. Vamos, venga, me choto y a tomar por... Pero esto es inédito, ¿no? Pues ala, ¿sabes? Yo qué sé. Pues estas son las normas, y como yo creo que les van a venir geniales y fabulosas, porque como no tienen ninguna, ahí van a quedar en el buzón, reflejadas, para ver si por lo menos las leen. Mireia y Salva buscan trabajo. Para adentro. Importante, tres, trabajo y animales. Que los limpien. Ramón, cállate. Qué insufrible este, vamos. Que se calle, vamos. Que le metan debajo el agua aunque haga falta, ¿sabes? O sea, es que le hundes y a tomar por... Pa' adentro, Ramón, cállate, tío. Qué garrula, ¿no, tío? Qué puta garrula. Mireira aprende a llevar la casa. Mireira, todavía no se ha aprendido bien el nombre. La tía. O sea, es que no tienen ni puta idea de llevar una casa, ¿sabes? A veces así, pues bueno. Pero lo han echado con dos cojones, ¿eh? No, a mí no me gusta que me pongan normas. Yo soy una persona que no me gusta que me pongan normas porque ya soy mayorcita y ya sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Pero quedan 20 minutos de programa, ¿qué van a hacer? ¿Con qué van a rellenar esto? Mentira, ¿sabes? Es todo falsedad, muy fuerte. Quieren aparentar una vida de guays, de todo bien, todo perfecto y fabuloso, cuando es mentira. Se ponga tu marido bien guapo, bien fumapitis. Maripaz se ha ido para siempre, pero Fátima ha decidido tomarse la revancha. Está claro que Fátima no va a la oreña, independientemente de que tampoco se ha levantado para llevar a la oreña. Ay, las 10 y cuarto, qué bueno. ¡Ya cumplí! ¡Ya cumplí! A ver, pero van a dejar, o sea, la otra la echan, la miraron a un hotel, ¿no? Dicen, espérate que Fátima sigue, sigue en el programa, tú no. Yo pensé que si te echaban a uno, pues el otro también lo echaban, ¿no? O sea, pueden romper solo el 50% del programa. Ha estado mal, ¿no? Bueno, ahora voy a disfrutar de la tele. No pasa palabra. El primer día que voy a disfrutar, a ver mis amigos. Te doy un patito pequeño, un patito pequeño. Alba, necesito que sí. Mañana no tengo hora para despertar, porque voy a disfrutar de mi momento. Ellos me echan, pues porque tienen muchas cosas que esconder. Nadie quiere trabajar, son unos muertos de hambre, ¿sabes? A mí me han tratado... Segunda norma. Joder, macho, levántate y vete. Tío, tú estás tonto, tío, que estamos haciendo una cosa, tío, que te quiero ayudar. Pobre marido, ¿eh? Con lo bonito que es y la buena persona. Venga, tío, a mí estos dramitas los podéis ahorrar, ¿eh? Ante la expulsión de la familia de Maripaz pasará el resto del intercambio en un hotel. Ale, así lo arreglan. Fátima descansa por él. Estamos muy bien de tiempo. Si estamos, mejor son los que mal acompañan. Quiero nos pira la luna. Alba, mejor atrás. Está claro que Fátima no va a la oreña, independientemente de que tampoco se ha levantado para llevar a la niña, ni para atender a la niña, ni para nada. Pues yo tenía un compromiso laboral, primero esta mañana. Ahora estoy en la tesitura de que si cumplo mi compromiso, no cumplo el compromiso de la oreña y viceversa, lógicamente. ¡Ay, las de ese cuarto! ¡Qué bueno! Todo le recuerda a la familia que la ha repudiado. Coño, piel. Se me viene a la cabeza. Sí, sí, tonto cuenta los 15 minutos de estar mirando. Coño, piel. Esto no importa un huevo, la tía por ahí en el hotel. ¿Hoy te has negado a ir a la leña o qué? No, porque hoy tocaba a mi amigo Kiko. A mí no me tocaba, ni hoy ni nunca. He ido hoy por no ejercer... Vamos a ver una cosa. Yo, aclararlo como queréis vosotros. Es un trabajo... Baripá viene conmigo, Fátima. El problema ya está solucionado. Hasta que terminen mis días aquí, no voy a la leña. Ya está. Ya está solucionado. Ya he hecho la faena que tenía que hacer. Con dos huevos, ¿eh? Con dos o varios. Bien ahí, bien ahí, amiga Yu-Niña. Conmigo no cuentes. Si te cuesta dinero, te jodes. Si no puedes atender a los clientes, te aguantas. ¿Me explico? Entonces no coja el pedido. Yo no vine aquí. Buenas noches, Yu-Gi. No te preocupes, es súper tarde. Yo también estoy aquí haciendo esfuerzos, ¿eh? Pero ya queda poco. Joder, es que no avanza. Joder, está la cosa tensa, ¿eh? Dice, no hagas la comida de mi hija ni mía. No le sale bien la tortilla de la casita, o sea, ella. Y ya está. Y ya está. Yo no voy a entrar, no. Yo voy a hacer lo mío. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Vale? En mi casa no. Ella sabía que yo no venía aquí para estar haciendo su trabajo durante el programa todo. Ella sabía perfectamente. Primero de arrascando que no. Pues es. Y voy a seguir rascando. Porque a mí me da la gana. Porque a mí me guarda respeto. ¿Vale? Y voy a seguir. Y si no, te pongo la puta traje. En este exacto momento me siento mal. Mas... Sale un montón de tabaco, ¿eh? Entonces no se censuraba. Tengo que levantar la cabeza. Y no puedo caír. No. Bueno, ahora me da exactamente todo igual. Me voy a peluquería. Me pone guapa. Que a mí me gusta de estar siempre guapa. Es que esto parece extraído de un sketch de José Mota, tío. Te lo juro. ¿Yo? Que no me tocó el pelo, dueño. Que más sencillo. Que no me tocó el pelo. Vaya cabezón. Pues ya está por eso. Porque es un cabezón. Yo no quiero ningún conflicto contigo. Yo no quiero ningún problema. ¿Me entiendes? Todo el mundo me tacha de pasota. De tranquilo. Y tú estás consiguiendo hacerme aparecer como una persona alterada. Yo soy el tío más pasota de España. Pasota porque tienes una mujer que te lo hace todo, eh, cabrón. Llegó la despedida. Aunque los últimos días ha conseguido llevar una vida. Bueno, pues sí, la despedida, joder. Venga, vamos a la... Trabajo, tío. Por eso, Diego. Mi cola pata. Sería eso, pero el mejor. Si no te gustaría saber. De casa tú no tienes nada. Porque encontré la casa... Podrida. Cagado. Pisas, comen en su casa, la guarra. Estamos en una casa donde hay niña. Es amigable, eh, la conversación. Parece que va a ser amigable. Pequeña. Sí. No se me pueden quedar las botellas de energía abiertas en el suelo. Ya cumplí, ya cumplí. Arrascarte. Ya cumplí. Bueno, a partir de hoy, vos seguís rascando. Qué ordinaria, la guarra. Porque a mí me da la gana. Vaya familia de falsos, hijos de puta. Ahora es la ocasión de aclarar muchos puntos. Manuel, ¿es verdad o es mentira? Por favor. Todo que he escrito es la verdad. Bien, pues entonces, lo siento, pero lo que he vivido allí es todo lo contrario, de verdad. Pues dime, ¿qué ha vivido? A ver, he vivido. ¿Qué me han echado de la casa? ¿Vale? Dime, ¿por qué te echaron de casa? Soy una persona muy fuerte, ¿vale? Demasiado fuerte. Mucho carácter. A yo no lo he tenido, ¿sabes? Porque es que no podía. O sea, a esto, tío, te lo juro, iba fuera. No me lo te... ¿Sabes? Iba fuera. Tú has puesto unas cosas, ellos querían dar a entender otras. Van todo lo contrario. ¿Sabes? Todo lo contrario. Sí, sí, sí. Sí, pues no. Mi casa es de estudiante. Cada uno hace su vida así. ¿En serio? Sí, sí, sí. No. Así cada día era una cosa, tía. ¿Sabes? Mira, todo lo que estaba en mi manual doméstico es la realidad de mi vida. Pero es que pierde toda la gracia, ¿no? Si no solo está ella, ¿sabes? No está el Ramón, ni la hija, ni nadie. ¿Vale? Sí, sí, sí. La pavarrilla tuve que rascar con tenedor. En tu casa es que no se rascaba, ¿sabes? Porque es que hay munición imposible rascar. Mira, yo no soy perfecta. No. Yo no soy perfecta. No, eres una falsa. No, yo no soy perfecta. Fantasma, tía. Eres una puta fantasma, tía. ¿Fantasma? Eres una fantasma, tía. ¿Fantasma eres tú? Eres mentira. Eres una puta mentira, tía. Pero esto va a llegar a algún punto. ¿Tú has tenido suerte? ¿Cómo me ha tenido suerte? ¿Cómo me ha tenido suerte? A mí no me callas tú porque no se me pone la puta. Bueno, ahí, qué ordinaria. Y el otro ahí. Un divorcio ahí importante. Que va vestido el tío como un puto vagabundo. Encima se queja, joder. Mira, ¿sabes cuántas de esas centepas de la tele? La cesta. Mira, ¿sabes cuántas de esas centepas de la tele? ¿Eh? En tu casa. Es que me cuesta intentarte. ¿Sabes? Porque es que hablas como el puto del culo, tía. Hostia. En fin. Gracias, amigos. Gracias, gente. Gracias, televidentes. Os amo. Pórtense bien. Nos vemos esta semana. Posiblemente mañana no. Posiblemente el martes. No sé. No sé nada. 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 Este es mi canal secundario. Si de verdad quieres reportajes de calidad, te invito a que te pases por Rimemba, mi canal principal. Contenido de calidad. YouTube Verité.